VAMONOS INMEDIATAMENTE CON TOROSCOPO PERSONAL EN EL DÍA DE HOY ARIES Esta semana es muy especial para ti, Marte, Venus y la Luna se reúnen en tu primera casa para exaltar y poner mucha energía en todo lo que tenga que ver con amor, con dinero y con posesiones tu afirmación para este día, estoy en el camino correcto y tus números de suerte son el 41, el 43 y el 28 Tauro, tus sentimientos son muy fuertes en estos momentos y es difícil controlar los deseos y la pasión que llevas por dentro Esto también te hará vulnerable a que caiga en la manipulación de aquellos que te alaban y que te ofrecen lo que tú deseas Busca volcar estos sentimientos en obra caritativas y cuida mucho tu corazón Tu afirmación para este día, la felicidad es estar bien con uno mismo Géminis, tu vida social se activa como nunca antes Es el mejor momento para unirte a aquellos que tengan tus mismos intereses Muchos te buscarán para compartir contigo Y tu afirmación para el día de hoy, mi vida cambia para lo mejor Tus números de suerte son el 2, el 5 y el 26 Cáncer Por lo general, las cosas no se te dan fácilmente Pero en estos momentos, los astros te sugieren que sea constante, firme en lo que tú pidas Y a la vez, muy diplomático para pedir lo que justamente tú te mereces Tu afirmación para hoy, la prosperidad está presente en mi vida Y tus números de suerte son el 9, el 37 y el 22 Leo, un evento en tu vida o una persona que acabas de conocer Hace que te pregunten sobre aquellas cosas que te hacen verdaderamente feliz Hoy, comienza una transformación dentro y hacia afuera de ti Tu afirmación para este día Acepto que la vida es un cambio constante Y tus números de suerte son el 19, el 49 y el 32 Virgo, tu vida íntima se llena de pasión Y si tienes pareja, no puedes ver algo Que disfruten los dos, pero también que provoque choques y desacuerdos Eres exigente y no tienes tiempo para escuchar razones No te dejes llevar por tus deseos Contrólate Y tu afirmación para el día de hoy Yo me comunico siempre con amor Y tus números de suerte son el 7, el 25 y el 17 Libra en el amor En lo económico Ya aprendiste algunas lecciones Ahora, Saturno comienza a ayudarte En cómo tu mente y tu ser se comunican en el mundo que los rodea Tu afirmación para este día Elijo, sentirme bien conmigo y con el mundo Tus números de suerte son el 10, el 31 y el 8 Scorpion con Saturno Fuera de tu primera casa Ahora puedes relajarte Disfrutar de tu crecimiento personal Hoy comienzas a comprender lo que es importante para ti Lo que te valoran Organízate Y tu afirmación para el día de hoy Soy parte del progreso positivo del universo Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 28 Sagitario A la hora de lanzarte En cualquier negocio, estudio o transacción No tengas prisa Tómate tu tiempo El que tú necesitas Infórmate bien de tus derechos Y no creas saberlo todo Tu afirmación para el día de hoy Actúo con serenidad, seguridad y sabiduría Tus números de suerte son el 37, el 16 y el 44 Capricornio Los planetas te invitan a disfrutar del placer de la conquista Por lo general eres conservadora Y un tanto reservada Atrévete a hacer algo romántico, diferente Para pasar un día o una noche inolvidable Con esa persona que te interesa tanto Tu afirmación para el día de hoy Mi vida está llena de gratas experiencias Y tus números de suerte son el 1, el 20 y el 10 Acuario Estás como un tornado Arrasando con todo Con todo lo que te cruza de tu paso Recibes hoy Atenciones Sorpresas Por partes de admiradores Y de aquellos que te aman Tu afirmación para el día de hoy Bendiciones Todas las bendiciones Están llegando a mí Y tus números de suerte son el 5, el 21 y el 2 Pisces Venus En tu segunda casa No solo trae posiciones materiales Sino también Personas que se benefician Las negociaciones son armoniosas Y muy favorables La compra de objetos De arte O todo lo que tenga que ver con belleza Te favorece No te dejes deslumbrar Por lo extravagante Y tu afirmación para el día de hoy En la sencillez Encuentro la paz Y el amor Y tus números de suerte son El 18, el 9 y el 15 Final de tu horóscopo personal A nombre de Canal de Decorautos Con todo Absolutamente todo para tu carro Llámame 809-572-3028 Para más información Recuerde Seguirme en Youtube José Canalda Hasta mañana Si Dios quiere